Saludos, hoy el ente comunitario de Icerbi nos permite viajar al relleno sanitario La Victoria, acompáñenme. El relleno se encuentra ubicado en el kilómetro 7 vía La Victoria, más o menos a 20 minutos de Ipiales, el cual cuenta con una área de 6.493 metros cuadrados y presta su servicio no solo al municipio de Ipiales, sino que también se benefician de él los municipios de Cumbal, Potosí, Puerres, Córdoba, Aldana y Pupiales. Cuando se tiene la oportunidad de conocer el relleno sanitario, se puede uno confrontar realmente con las proporciones de los residuos que nosotros cómodamente arrojamos a los recipientes para residuos en nuestros hogares. Diariamente entran al relleno un promedio de 70 toneladas, es decir, 70.000 kilos de residuos sólidos. El manejo de esta cantidad residual es una exigencia constante para las personas que enelaboran. El trabajo coordinado de maquinaria y el conocimiento, sumados a la voluntad de los operarios, posicionan al relleno como uno de los mejores en acondicionamiento técnico, según la Corporación Autónoma de Nariño. Es notorio el mejoramiento en cuanto a organización de los residuos en celdas. El trabajo continuo de compactación, dispersión de cal y cubrimiento con tierra evitan la generación de mal olor y la proliferación de plagas. Las personas que trabajan como recicladores en el relleno se benefician del programa de separación por cuanto los residuos llegan en mejores condiciones para su aprovechamiento. Recordemos entonces que todos podemos hacer parte de este nuevo proyecto que se dedica a la ciudad más limpia y bonita de Calumbo. Hasta aquí, nuestra doctora inicial de Lucena, que informó a la presidencia de Martínez con la red de comunicaciones.